¿Cómo están? ¿Quién es el segundo mundo? Estamos en un nuevo video para el canal Esta es de... El juego de los escandalosos de la pelicula ¿Ya? Los osos escandalosos de la pelicula En el presente video te dejare mi segundo canal Vayan para allá Vamos a la historia chicos, la verdad que Estuve viendo un poco el juego Lo entendí mas o menos ¿Ya? Pero... La historia es muy particular Pero basicamente se trata de que los osos Tienen que ir a hacer algo muy importante ¿Ya? Eh... A la cual nos gana por la 8 Con todas las personas Eh... Arruinan una boda Y es porque tienen que ir a... A este puesto, ya de papelita Escolita Mientras te cocinan todas las personas A los que amantes a ellos Incluso la policia que ya esta... Mostrando un libro de quejas contra ellos Mientras llega, eh... Nom Nom Y... Dice que el puede solucionarlos Y lo invita a ellos A un... Eh... ¿Cómo decirlo? A una especie de carrera ¿Ya? De concurso Donde... Donde... Si ganan... Los... El candeloso Para ganarse... Este satélite ¿Ya? Obviamente un plan magnífico Por parte de él Para controlar a todas las personas Para que lo sigan queriendo a él ¿Ya? Que ahora ya dejó como hacer el youtuber Ahora es como streamer ¿Ya? A ver... Chicos... Este juego lo vamos a ir haciendo por parte ¿Ya? La idea de esto es completar Los dos objetivos Que nos están pidiendo Más una meta de like Que a una lag sea de... De 100% Más tres puntos Que tienen que cerrarlo Más... Que... Esta cosa de las vueltas Yo creo que se le pide a compartir Yo creo El video ¿Ya? Así que vamos a ir haciéndolo por partes ¿Ya? Bueno, vamos a mostrar el primer nivel Que es como el nivel tutorial Donde ustedes están viendo que Ahí agarramos una foto ¿Ya? Son tres La verdad que nos van a estar en los demás Me hace tanto que íbamos a hacer pilotas Chicos Ahí está la una Y tenemos que tener cuidado De no golpearnos E ir agarrando unas cosas Que nos están pidiendo Vamos a instalar algo primero Y ya nos caemos ¿Ya? Así es Ahí está la... Tenemos las... ¡Ay! No agarré eso A ver, no importa Tenemos las tres fotos Chicos Ya Ya Y hay que ir cada cinco minutos repitiendo esto Para Eh... Sacar un buen resultado No hemos agarrado ninguno de los... De los objetivos ¿Ya? Pero por lo menos ya tuvimos uno Que es obviamente Perdón Que es de las fotos ¿Ya? Ahora falta todo lo demás Voy A parar esto Hasta obtener todo Y después vamos a mostrar el segundo capítulo O sea, perdón El segundo nivel ¿Ya? Pero vamos a ver Bien Bien chicos Como ya pueden ver Ya tenemos El cien por ciento del nivel completado Vamos... Eh... Que lo embarré es que estoy tonto Vamos a salir Volvernos Sí, sí Vamos a ir al segundo nivel Que es este Quiero mostrarlo primero Para... Para ustedes Y después seguir jugando ¿Ya? Así que vamos A la primera expresión Básicamente lo mismo Hacer todo Cada que aquí Ya... Estos son más largos Ya... Estos niveles Vamos... Vamos a ir primero Por abajo Ya que estamos acá abajo Por abajo Después podemos ir Arriba 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 Vale Tenemos la primera foto Tenemos... Un paquito para las fritas Tenemos esto Que me caigo Ok, perfecto Vamos Para ir para arriba Hay que apretar la barra pasadora Dejar la persona más chicos Por si acaso Le daré Este me caigo Este me caigo Perfecto Perfecto Hemos visto que está Por ahí también El tema de las... Fotos También Aquí no sé Como voy a sacar el nivel de like Pero ya hemos visto Parte de la... Del nivel Así que... Me esperan chicos De sacar 100% Para que podamos seguir En este... Guante Ya Bien chicos Me costó un poco Porque el nivel es de por sí difícil Pero ya es de 100% Así que vamos A seguir ahora Al próximo nivel Que es el 3D En este nivel de la... Bien Vamos también A mostrarlo chicos Y después Vamos a seguir Con el otro... Nivel Ok Vale Perfecto Muy bien Esto sí se ve difícil Tonto Que va a ser Bien más grande Abajo debe haber algo Estoy seguro de eso Nooo Había... Había la foto Bueno no le importa Abajo también tiene que haber algo Agarramos algo Y debe ser importante Yo creo que sí ¿La foto? La foto abajo ¿Hay una foto abajo? Ay a ver... Bueno no puede... No le importa Bien Ya vimos un poco De lo que era Este nivel Ahora Me da la ley Esperar chicos Ya Bien chicos Vamos a seguir A ver... Yo sé que ustedes Dirán Pero... Pucha Lobos Debes mostrar Todo lo que estás haciendo Pero... Es que sí El problema es que... Volver a entrar Volver a entrar Volver a entrar Está en el momento Que se ha creído Y se ha hablado Hace muy caro Pero... De todo el principio Vamos A ver... Yo me iluminé Que... Obviamente... Ya lo hice Todos los intereses En el momento No lo pueden ver Y... Bueno... Por lo menos es una cosa importante Ya... Así que vamos... Vamos para allá Vamos a seguir Ok... Vamos Júena VEMOS abajo no puedo decirlo no creo que esto es así no creo que haya una no, no puse el botón agarramos algo me pegué la cabeza Bueno, pero vamos a seguir el mismo recorrido... el mismo recorrido. Quisiera darme un poquito de vueltas para... Uuuuuuyuyuy Pero... What? Quédate bastante cuidado. La parte de abajo, bastante peligrosa chicos. Vuelve a darle no hacer pirueta para que no se me haga tan peligroso. Después... Ahora voy a darme la foto. Uy, rozamos eso. Vejimos, como siempre. Ya? Ya? Vamos... A... Pausar. A ver, ok chicos. Ya. Esto es que voy a ir viendo. Solamente me faltó una cosa aquí. Lo pude encontrar en todo el mapa donde está. Pero... Vamos a ir ahora para este lado. Que creo que ya sería... Lo último. Del día de hoy. Vamos para allá. Vamos... A cambiar esto. A esta tiburita. A esta tiburita. Me gustó. Y lo que pasa es que estuve fuera de cámara entendiendo los juegos chicos. Porque no lo había entendido. Para hacerle bastante sincero. Y ahora voy a hacer el aforo. No me voy a caer. No me voy a caer. Esperen. Esto no le... No, no lo paga le va... Y agarramos a esto. ya vieron un poco lo que es el mapa vamos ahora hola osos ahora alcancé a leer dentro de poco obtendremos nuestro satélite llevo 5 millones de likes tenemos que ganar 10.000 chicos ya y aparte por aquí pueden ver que lo tuve al 100% y vamos a jugar este como último episodio de hoy por eso estoy cortando harto chicos porque sería muy largo y repetitivo y la idea de esto no va a ocurrir sino que es el rivalo que juega en este juego ahhh este nivel me gustó mira es muy divertido con las ruedas este juego es como... es como un... es como un Happy Wins ya no me gusta... no me gusta... no me gusta nombrar... muchos juegos que... que... no me gusta nombrar... que tengo que comprarse verdad y un Sonic es... es una compilación medio rara de este juego por eso me gustó está bueno 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 Sonic es bastante sano así que no... no hay problema nombrar bueno tenemos el burrito ahhh realmente no me... bueno por lo menos me está tomando los... los... me gusta me voy a tener que irme por arriba igual estoy evitando hacer tantas pilotas porque... por estas cosas chicos bien vamos a cortar y... vamos a hacer lo de nuevo ya dale chicos a ver... nos faltó una pura cosa de la mochila pero lo... demás está todo bien que será que esto es el porciento y me llevo el 6.000 de la vez chicos como primer capítulo para mostrar este probón ya dejamos un like suscríbanse a este canal de Lobo Cartoon y a Lobo Cartoon 2.0 que será el... en este video chicos estos videos tómenlos más que nada como... 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 como es el juego ya no es así como una guía como siempre lo hago yo ya así que dale like compártelo suscríbete a este canal y a Lobo Cartoon 2.0 muchas gracias buenas noches chau 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 chau